Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que pasó en el Senado El senador Ricardo Monreal por fin le quita lo gritona a la paniaguada de Kenia López Esta panista que solamente hace el ridículo, se la pasa ofendiendo al gobierno del presidente López Obrador Se la pasa gritando y Ricardo Monreal por fin domó a esta fiera panista Antes de poner el video los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones Y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información Pues vamos amigos rápidamente a ver que es lo que dijo Ricardo Monreal y como dejó muda a Kenia López Pues vamos a escuchar lo que pasó en el Senado Muchas gracias ciudadano presidente Quiero agradecerle a Verónica Camino Estaba inscrita en el orden del día, me pueda permitir su turno Había pensado sustraerme del debate Pero es un debate jurídico constitucional Muy interesante Por cierto he escuchado pocos argumentos jurídico constitucionales Más bien he escuchado descalificaciones, diatriba, insultos Y no entrar al fondo de la discusión del tema que nos ocupa Voy a tratar de dilucidar El artículo 78 y 79 de la Constitución Local De Tamaulipas y los relativos en la Constitución Federal El reglamento interno y la ley orgánica del Congreso Creo que hay una gran confusión Sobre los 120 días El artículo 79 constitucional De Tamaulipas Dice textualmente No pueden obtener el cargo de gobernador Por elección Subrayo No pueden obtener el cargo de gobernador Por elección Y dice ocho hipótesis jurídicas Ser ministro Los que estén activos en Fuerzas Armadas Y en el cuarto párrafo En la cuarta hipótesis Dice Los que desempeñen algún cargo o comisión en otros estados O de la Federación A menos que se separen De ellos 120 días Antes de la elección Sean o no De elección popular Es decir El artículo 79 Establece restricciones Para obtener el cargo De gobernador del Estado Por elección Agrego Por elección No hay una coma No hay punto y seguido Es Un párrafo completo Que se debe de leer así La fracción Cuarta Con esta claridad Tiene Una Referencia Y una hipótesis El texto vigente De esa disposición Constitucional Al otorgar 120 días Antes de la elección Habla de un impedimento Que se refiere Exclusivamente Escúchenlo bien Legisladores y legisladores Exclusivamente A la Elegibilidad 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 En consecuencia Dicha restricción Se agotó Y se tuvo Por cumplida Al haberse Efectuado La elección Constitucional A cargo De gobernador De dicho Estado Es decir Al no estar Vinculada A la Protesta Del cargo Que el pueblo Le concedió Al presunto O gobernador Electo No impide En el plazo De la elección Y antes De la toma De protesta Que pueda Reincorporarse Incluso Temporalmente Como senador De la república No inhibe La posibilidad Constitucional De que se Proteste El cargo De gobernador Del estado Aun cuando Estuviera en este Momento Reincorporado Porque el Impedimento Son 120 Días Para Celebrarse La elección Es decir Los requisitos Impuestos Para participar En los Comicios Llevan Por propósito Garantizar Equidad Igualdad Que no Haya Ventaja De algún Candidato Para Influir En el Electorado Esta Disposición De los 120 Días Señoras Y Señores Es Para Que No Haya Recursos Públicos Del Funcionario Y Genere Una Alteración En la Equidad De la Contienda Pero Una Vez Que es Gobernador Electo El día De la Elección Puede Regresar Incluso Les diría Es Constitucional Que se Reincorpore Y que Mañana Solicite Licencia O Un Día Antes O Horas Antes De Tomar Protesta No Se Lo Impide La Constitución No Se Lo Impide La Ley Por Eso Hay Incluso Ciudadanos Disposiciones Incluso Tesis Jurisprudenciales Que sostienen Mi Criterio No Saben Incluso Algunos De Ustedes Saben Estoy Seguro Casos De Presidentes Municipales O De Regidores Que Son Candidatos A Presidentes Municipales O A Diputados Federales O A Senadores Que Se Tienen Que Separar 120 Días Y Que Cuando Son Electos Regresan A La Función De Ser Presidentes Municipales Diputados O Senadores Regresan A La Función Antes De Tomar Protesta Para El Cual Fueron Electos En La Última Elección Constitucional Lo Que Ahora Opera En Dos Puestos De Elección Popular Es Una Figura Jurídica Que La Constitución Denomina Opción Y El Candidato Que Tiene Dos Puestos De Elección Popular Opta Por Uno De Ellos Y Dice Yo Opto Por Ser Senador O Bien Yo Opto Por Ser Gobernador Y Américo Está En Plena Legalidad De Decir Me Voy A Reincorporar Cinco Días Porque Siento La Presión Indebida Del Gobernador O Del Gobierno O Del Juez Federal O Del Juez Local Sobre Mi Libertad Y Si No Tengo La Propietaria O El Senador Propietario No Me Cubre El Fuero Que Por Cierto No Es Fuero La Constitución No Habla De Fuero Es Una Inmunidad Procesal Que Protege La Función No Protege A La Persona Protege Les Voy A Regalar Un Libro Dice El Senador Dante Que Escribí Hace Como Diez Años Que Se Llama Fuero Constitucional Y Hablo De Todas Las Diferencias Que Hay Tiene Razón El Senador Dante Delgado Oportuna Su Intervención Concluya Senador Por favor Entonces Es Un falso Debate Este De Verdad Aún Cuando El Senador Américo No hubiera Solicitado Dejar Sin Efecto Su Solicitud De Reincorporación Está En Plena Legalidad Porque Él Ya Fue Electo Y Los 120 Días Son Para La Elección No Son Para El Lapso De Ser Electo Y Tomar Protesta No Hay Ninguna Dificultad Y Solo Son Interpretaciones Ausentes Y Claro Con Una Evidente Estrategia Política De Descalificación Contra Quien Yo Creo Va a Ser Un Excelente Gobernador Nosotros Si Si Por Si Por Si Por supuesto Permítame Permítame Con Con ¿Con qué Objeto Una Pregunta Acepta La Pregunta Adelante Senador Sí Muchas Gracias Doctor Con una Pregunta Al día de Hoy El Senador Villarreal Está En Funciones Y Esto Ha Sido A Partir Del Pasado Lunes Y Es Correcto Que Se Ponga A Consideración Del Pleno Una Solicitud De Dejar Sin Efecto Algo Que Ya Causó Efecto Desde El Lunes Anterior Es Buena Pregunta Senador Botello Yo le diría Que Desde Ayer Cuando El Pleno Se Enteró Se Dio Cuenta Por La Presidencia De La Mesa Directiva Está En Funciones Con Toda Honestidad Y Le Diría Que El Oficio Que Estamos En Discusión Puede Dejarlo Sin Efecto Pero También Puede De Aquí Al Primero De Octubre Fecha En La Que Toma Protesta Puede Enviar Otro Oficio De Decir Pido Licencia Y No Altera Nada El Contenido Constitucional Seguramente Usted Conoce Algún Presidente Municipal Que Siendo Electo Senador Diputado O Algún Otro Cargo Se Reintegró Como Presidente Municipal En El Apso De La Elección A La Toma De Protesta Yo Si Conozco A Varios Pero No Solo Casos Concretos Senador Botello Hay Tesis De La Jurisprudencia Hay Tesis Jurisprudenciales De La Sala Superior Del Tribunal Electoral Que Sostienen Lo Que Ahora Estoy Sosteniendo No Hay Nada De Ilegalidad Es Un Acto Normal Mal Aquí Mismo En El Senado Lo Hemos Hecho En Otras Ocasiones Pero Déjeme Decirle El requisito De Tiempo Señalado En La Fracción Cuarta Que es la Discusión Del Artículo 79 De La Constitución Local Está Claramente Referido Al Plazo Que Debe Cumplirse Antes De Que Se Realice La Elección Para Gobernador Dicho Plazo Ya Se Cumplió Con Suficiencia Y Se Acreditó Debidamente La Cobertura De Este Requisito Para Ser Electo Gobernador Constitucional Del Estado Américo Es Legítimamente Constitucionalmente Popularmente Gobernador De Tamaulipas Y La Mayoría Legislativa De Esta Asamblea Lo Respalda Por Eso No Hagamos Caso A Conjeturas De Grupos De Facciones O De Diferencias Todos En Morena Y Sus Aliados Estamos Con Américo Villarreal Y Creemos Que Va a Ser Uno De Los Mejores Gobernadores Que Ha Tenido Tamaulipas Ya Es Hora De Que Tamaulipas Tenga Un Gobernador Decente Si Senadora Permítame Coordinar La Sesión Senador Para Que Le Pueda Dar El Uso De La Palabra La Senadora Kenia Con Senadora Kenia Gracias Doctora Armenta Hacerle la Pregunta Permítame Senadora Le Acepta La Pregunta Sí Con Mucho Gusto Adelante Senadora Muchas Muchas Gracias Senador Monreal Leyendo El Artículo 79 Dice No Pueden Obtener El Cargo De Gobernador Del Estado Por Elección Y Efectivamente La Fracción Sexta Los Que Desempeñen Algún Cargo O Comisión De Otros Estados O De La Federación A Menos De Que Se Paren De 120 Días Antes De Elección Sean O No De La Declaración De Validez Y Que La Elección Concluye Una vez Que El Tribunal Resuelva Si El Senador Américo O No Tiene El cargo Pero Leyendo Este mismo Artículo Doctor Dice En La Fracción Tercera Que No Pueden Obtener El Cargo De Gobernador Los Militares Que No Se Hayan Separado Del Servicio Activo Por Lo Menos 120 Días Antes De De La Elección Y A Mí Me Preocupa Muchísimo Que Entonces Este Supuesto A Propósito De Que Hoy Claramente Hay Un Poder Distinto Y Distinguible Para Quienes Están En La Defensa La Secretaría De Defensa De Este País Bajo Ese Supuesto Entonces Podríamos Pensar Que Un Militar Que No Se Haya Separado Del Cargo Como Dice La Constitución De Tamaulipas 120 Días Antes Pueda Ser Gobernador Porque Claramente Es Yo diría Una Racionalidad Que Preocupa Y Que Debería Ocupar A Propósito De Los Derechos Humanos Del Estado De Derecho Y Evidentemente De Las Decisiones Que Lamentablemente Este Gobierno No En Turno Ha Decidido Dar A Quienes Por Cierto Agradeceremos Siempre Defiendan A México Pero En Estricto Sentido Si Lleva El Mismo Cauce Y La Misma Ruta Ambas Fracciones De La Constitución De Tamaulipas Pues Es Preocupante Para El Pueblo De México Gracias Muchas Gracias Senadora Kenia Yo creo que es Interesante Su Pregunta Y En Efecto La Constitución En Su Artículo 79 Dice Es Importante Destacar Y Subrayar No Puede Obtener El Cargo De Gobernador Del Estado Por Elección Por Elección Los 120 Días Que Establece No La Fracción Sexta Sino La Fracción Cuarta Porque La Fracción Sexta Se Refiere A Otro Supuesto Jurídico Si Usted Ve La Fracción Sexta Que Usted Refiere Son Los Miembros Del Consejo General Distrital Y Municipales Electorales Entonces Es Otro Supuesto Jurídico Estamos En El Cuarto Entiendo Que Fue Por Numeración No Por Otra Cosa Pero Es Muy Clara Senadora Los 120 Días Que Establece La Constitución Y La Ley Son Requisitos De Elegibilidad Para Que Puedan Ser Electos El Día De La Elección No Para Que Tomen Protestas Como Gobernadores Constitucionales Y No Solo Eso Senadora Es Una Figura Jurídica Distinta En Este Momento Como Gobernador Electo A La De Gobernador Constitucional Porque En Efecto Todavía Falta Dirimir La Controversia Planteada Con El Motivo De La Elección En Los Órganos Jurisdiccionales Electorales Que Están En Este Momento En Discusión Mientras Senadora No Se Agote La Instancia Del Tribunal Federal Electoral No Se Puede Hablar De Gobernador Constitucional Del Estado Es Gobernador Electo Y Hoy El Tribunal Resolverá Si Procede O No El Recurso Interpuesto Contra La Elección De Gobernador En Tamaulipas Más Tarde Lo Sabremos Adelante La Senadora Lucía Trasviña Con Que Objeto Bueno Amigos Si Les Gusto Esta Información Comparten En Sus Redes Sociales Activen La Campanita De Notificaciones Regálenos Un Like Para Que Le Lleguemos Con Más A Más Personas Con Este Video Suscríbanse Al Canal Y Dejen Sus Comentarios Gracias Y Nos Vemos En Un Próximo Video Gracias Y Hasta La Próxima Adiós